Bien, ¿cómo están amigos? En esta oportunidad vamos a preparar un musiquísimo tojorí de pelado de maíz. Acá nos encontramos ya en el batán. Estamos luchando para moler. Vamos a moler. En la cocina ya tenemos, está ya hirviendo el agua con canelita. Proceder a moler. No tiene que estar muy molido. Agua, está hirviendo ya con canelita. Este es pelado de maíz blanco. Esto vamos a sacar en el platito de barro que tenemos acá. Esto hay que hacer remojar con agüita para hacer remojar. Habíamos puesto esto, hay que diluir, hay que hacer remojar un rato y luego hay que poner a la olla. Seguimos haciendo hervir. Demora bastante para que esté bien cocido. Pero ya se siente el sabor agradable. Luego hay que ponerle azúcar al gusto de cada uno, ¿no? A unos les gusta bastante dulce, a otros con poca azúcar. Así está. Falta un poco más de cocción. Dejaremos que siga cociendo un poco más. Vamos a ponerle un poco de azúcar. Ya. Hay que mover constantemente para que no se pegue y luego se esté quemando. Entonces siempre hay que estar moviendo, evitando que se queme. Bien, vamos a dejar otro ratito más para que siga. Bien, ya después de hacer hervir un buen rato, ya está cocida, la he cocido el pelado. Como pueden ver, así está nuestro tohori. Muy delicioso. Bien, vamos a apagar la cocina. Y vamos a servir en un platito de barro. Tenemos listo. ¡Wow! Como les decía, se puede servir con leche. O puedes también servirse uno así, puro. Eso depende ya del gusto de las personas. Bueno, lo ha empañado en nuestra cámara. Bien, amigos, una vez más estamos ofreciéndoles esta receta del tohori de pelado de maíz blanco. Bien, será hasta otra oportunidad. Disfruten del tohori. ¡Gracias por ver! Gracias.